La imprudencia al volante y el factor climático fueron los responsables de varios accidentes ocurridos a inicios de esta semana en el municipio de Sonzón. Uno de estos accidentes se presentó el pasado domingo en la vía que comunica con el municipio de La Unión. El accidente que se presenta en la vereda Tazajo fue por causa de factor climático, manifiesta la vía mojada donde el conductor pierde el control del vehículo y va a dar a un abismo. Bueno, resulta una persona lesionada, con trama en la cabeza, fueron tramas leves. Tres accidentes de tránsito se presentaron en el área urbana del municipio sin mayores consecuencias, los cuales fueron atribuidos al factor humano. El factor humano son las imprudencias, que al momento de conducir un vehículo no tenemos la suficiente responsabilidad al ponerlo en movimiento. No moderamos la velocidad para una emergencia. Usted sabe que un accidente ocurre en milésima de segundos, por lo tanto hay que tener tanta precaución al momento de conducirlo, con una velocidad moderada, conservando la distancia del vehículo de adelante, teniendo en cuenta los giros que el conductor está indicando, para evitar así los choques, ahí es donde se observa el factor humano, que ese es el que representa las imprudencias. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal se reitera el llamado a los conductores a no estacionar sus vehículos sobre la vía pública. Ya que nos obstaculizan mucho la movilidad, se bloquea la calzada, hay vías que son de doble sentido, estacionan en lado y lado, entonces ahí es donde se presenta el bloqueo de calzada, llega uno al lugar y no encuentra al conductor, entonces la recomendación es, antes de que pase el incidente, ingresarlo al parqueadero.